Ahora viene Javier, Javier del Río, y nada, cenamos, vamos a dormir, y a las 6 salimos para Bipuch, ¿vale? Mirad, la mayonesa, ¿qué hacemos aquí? Bueno, la que hago yo, ¿vale? Ya veis, mirad, así, ¿ok? No cae, pues nada. Arrancamos, ¿no? Arrancamos, va. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!